Esta canción va dedicada a todos los seres que se aman en este mundo. Te haces en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Te descariño, te desolido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debes tenerse fe. Por un querer, la vida misma, sin morir. Eso es cariño, lo que no hay en ti. Yo, para esperar, no necesito una razón. Me suena mucho, pero mucho corazón. No necesito una razón. No necesito una razón. No necesito una razón. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tener ese fe, la de la misa, sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me suena mucho, me gusta. Gracias.